Tantas palabras gastadas Ya no me saben a nada, nada Palabras tuyas regaladas Que se convierten en un cuento de hadas Palabras que se lleva al viento Que le dan vida a este sentimiento Son solo palabras, palabras Tan solo palabras gastadas Palabras que se lleva al viento Son solo palabras, odio, palabras Quieres hacerme sentir fuerte Y ahora hablar no será suficiente Los hechos me darán confianza Para poderte recibir en mi alma Palabras que se lleva al viento Que le dan vida a este sentimiento Son solo palabras, palabras Tan solo palabras gastadas Palabras que se lleva al viento Son solo palabras, solo palabras Palabras Som solo palabras, palabras Tan solo palabras gastadas Palabras que se lleva al viento Palabras que se lleva al viento Son solo palabras, solo palabras Son solo palabras, palabras Ya están desgastadas No me sirven de nada Son solo palabras, palabras O no será suficiente O no será suficiente Para darte en mi alma Son solo palabras, palabras Son solo palabras, palabras Se las lleva al viento Son solo palabras, palabras Son solo palabras, palabras